Tercer misterio. El nacimiento del Señor. Continúo mi viaje y me dirijo ahora a Belén, ya que el momento del nacimiento ha llegado. Voy al establo donde el pequeño va a nacer. Sigo siendo un niño, no me he separado de María. Estoy ahora en el corral de Belén. Ese establo es un lugar muy pobre, pero hay algo que me fascina de él. Y es que yo veo a este niño no en una cuna, sino en un pesebre. ¿Sabéis? Cuando somos pequeños y solo vemos gigantes a nuestro alrededor, nos alegra encontrar a uno aún más pequeño que nosotros. Estoy fascinado por este pequeño que descubre en el pesebre. Es mucho más pequeño que yo y ni siquiera puede hablar ni caminar. En cambio, yo sí puedo, puesto que soy mayor. Tengo tres años. Lo miro y me siento penetrar por algo que me embelesa. Y es que yo estoy allí, en presencia de una familia en la que hay tal ímpetu de amor. Hice bien en tomar la mano de María, pues resulta que ahora me encuentro con un bebé, con la mamá del bebé, con su papá, que constituyen ahora mi familia. He hallado a mi familia. Había tal intensidad de amor en la gruta de Belén que Satanás nunca pudo entrar. Nunca pudo introducirse en la Sagrada Familia, tal potencia de amor. José, el justo, lleno de ternura. María, la Inmaculada Concepción, sin la más mínima sombra de no amor en ella, sin la más minúscula mácula de egoísmo. Y el niño Dios, que es el amor en persona. Imagínate el fuego de amor, el afecto que se profesan el uno al otro. Y María nos ruega que vuestras familias se parezcan a esta familia de Nazaret. Qué alegría y qué dicha sentimos nosotros, queridos hijos, cuando mi hijo nació en Belén. Queridos hijos, que cada una de vuestras familias viva dichosa y alegre como nosotros cuando mi hijo nació en Belén. Durante esta decena voy a mirar al niño Jesús, voy a observar a la Virgen, voy a contemplar a San José y me voy a dejar transformar por este amor intenso. Y a la vez resulta que la Santísima Virgen adivina mis deseos. Ella ve con nitidez que el niño me atrae. Lo toma en sus brazos, lo besa y me lo entrega. Me lo consigna. Yo quiero acoger ahora en mi corazón, en mis brazos, al niño Jesús recién nacido. Ella me lo dona, no me lo presta. Lo ha traído al mundo para mí, para dármelo como salvador. Ella me lo da de verdad. En un mensaje navideño otorgado en Međugorje nos confió. Queridos hijos, hoy he venido con mi hijo recién nacido para que os bendiga. Y en otro anuncia. Queridos hijos, poned al niño Jesús en el primer lugar de vuestra vida y él os conducirá por el camino de la salvación. Nos lo entrega para que lo coloquemos en el primer lugar. Durante toda esta decena del misterio de la Navidad voy a apretar al niño contra mi corazón y a la vez voy a recibir de él grandes curaciones. Me va a hablar de una forma muy íntima, muy discreta, pero a la vez muy intensa porque va a comunicarme su espíritu de niño. Allí donde soy impuro, allí donde soy complicado, allí donde le doy demasiadas vueltas a las cosas. He aquí que mi corazón va a llenarse de amor, va a henchirse de inocencia, va a colmarse de belleza, porque el niño Jesús se me va a comunicar. Y cuando María nos indica ponedlo en el primer lugar, ¿qué pretende señalar? Quiere decir que yo soy como un papá o una mamá de un pequeño del que deberé ocuparme. Cuando salís de la clínica con el bebé y regresáis al hogar, la vida de éste sigue como antes o ha mudado su atmósfera y su vida. ¿No habéis cambiado en algo? ¿Es que el bebé no ha pasado a ser el centro de vuestras preocupaciones y de vuestros planes? Ante el hecho de que el niño sea tan pequeño, tan vulnerable, ¿no os preocupáis primero de sus necesidades antes de programar vuestro día? Pues exactamente eso es lo que la Virgen quiere hacer con su Hijo Jesús y con nosotros. Sabe bien que si nos lo da recién nacido vamos a tomarlo en brazos, a recibirlo, de manera que no tendremos más remedio que ocuparnos de él, ya que un recién nacido no puede prescindir de su mamá. Lo pondremos, por tanto, en el primer lugar y revisaremos toda nuestra vida en función de las necesidades de Jesús. María nos lo entrega para que Él nos cambie. Conservad al niño Jesús en vuestros brazos, os lo pido. Guardad al niño Jesús en vuestros brazos no solamente durante esta decena, sino durante toda vuestra vida. Tened al niño con vosotros y preguntaros en cada instante, ¿qué necesita mi pequeño Jesús? ¿Siente hambre? Me ocuparé de dar de comer a los pobres porque ocupándome de un pobre es a él a quien alimento. ¿Tiene sed de amor? Pues voy a repartir amor, puesto que lo que haga al más pequeño de los suyos es a él a quien lo hago. ¿Desea correr? Voy a volar en ayuda de los infelices. ¿Necesita alimentarse de mi corazón? Pues bien, voy a rezar porque rezar es alimentar al niño Jesús, es darle la leche que requiere, la atención, el tiempo, el amor, las caricias que él necesita, las sonrisas, el abrazo que demanda, eso que va a producirse en la santa misa. Cada vez que recibo la Eucaristía también acojo al niño Jesús. ¿Sabéis? Sor Faustina vio muchas veces al niño Jesús en la sagrada forma consagrada por el sacerdote en la misa y cuando le veía comulgar veía al niño Jesús trasladarse al corazón del sacerdote. Pensad, cuando tomáis el cuerpo de Cristo, que recibís al niño Jesús. ¿Qué nuevo diálogo podréis mantener? Le diréis, niño Jesús, voy a guardarte dentro de mí, voy a hablarte, acariciarte, voy a hacerte feliz en mi corazón, voy a hablarte de mi propio corazón, voy a amarte, voy a abrazarte, estaré bien contigo, estaremos tan bien juntos. Tómate al niño Jesús. Y María también nos señala, él os guiará y os conducirá por el camino de la salvación. Es decir, que el divino niño es nuestro guía. ¿Cómo amar a Jesucristo de verdad? ¿Cómo estar seguro de amar como a él le place a este pequeño Jesús que tengo en brazos? Él mismo nos proporciona la respuesta. Me ama quien cumple mis mandamientos. Entonces, ¿qué voy a hacer para agradar al niño Jesús? Le tomaré de verdad como mi guía. Lo que él enseña y obra serán mi luz, mi ruta. ¿Sabéis? Existe en nuestro mundo de hoy una gran carencia, la de un buen director espiritual. Cuando leemos las vidas de los santos, constatamos que muchos de ellos contaban con un pertinente director espiritual. Os he mencionado a Sor Faustina. Ella esperó mucho tiempo para conseguirlo, pero lo obtuvo. Hoy, ¿dónde están los directores espirituales? ¿Dónde están? María lo sabe. Y por eso nos señala. Él os conducirá. Tomad al niño Jesús como guía, como director espiritual, como quien os va a conducir. Hacedlo cada vez que tengáis que tomar una decisión, una elección, en vez de consultar a los astrólogos adivinos, cartománticos o los que leen los pozos de café. A todas esas personas que hoy en día hacen esas cosas y además se enriquecen con ello. Es terrible. Eso es obra del maligno. Permitidme una disgresión. Como enseña el Señor en la Biblia, es abominable. No toquéis nunca esas cosas. Si alguna vez habéis andado en esos temas sin saber que eran una abominación ante Dios, os lo ruego. Mañana mismo id a confesar ese pecado. Quizá sea una falta inconsciente, pero en todo caso es un pecado y puede acarrearos graves perturbaciones en vuestra conciencia y en vuestro corazón. Por tanto, si desconocéis qué elección tomar, qué camino seguir, tenéis a nuestro recién nacido. Niño Jesús, ante esta encrucijada de mi vida, a ti, ¿qué te gustaría que yo hiciera? Rezad profundamente al divino niño y creedme. Él os responderá, os conducirá. No afirmo que os enviará un fax, un email o un telegrama. No sostengo que oiréis su voz en vuestros oídos, pero sé una cosa, que si deseáis de verdad hacer lo que él quiere, os hará saber todo lo que le preguntéis. Su mayor deseo es conduciros y conduciros hacia el cielo. Y ahora, durante esta decena, de hecho, voy a recibir de él su espíritu de niño. Voy a obtener de él su belleza, su ternura, su inocencia. Voy a recibirlas. Va a devolverme la inocencia, va a purificarme con su presencia. ¿Sabéis? Hasta el hombre más recalcitrante, cuando lleva en brazos a un bebé, se le ablanda el corazón. ¿Os habéis fijado? Él me infundirá toda su ternura y durante esta decena voy a decirle lo que más le agrada. Niño Jesús, a partir de ahora serás tú mi pastor. Cuando tenga que tomar una decisión, cuando tenga que elegir, te consultaré a ti. Hoy me comprometo a seguirte, a poner mis pasos en los tuyos y obrar lo que tú me inspires. Te amo. Te guardaré siempre conmigo. No te olvidaré. Permaneceré en tu abrazo. Necesito de ti. Eres mi pequeña estrella de Belén. Continuará.